¿Qué es el estrato social que venía a los balnearios? De toda clase, de todo tipo, de toda mineralización, nuestro entorno y nuestra historia, pocas actividades económicas podrían hablar de lo que hemos sido los balnearios a lo largo de los siglos. Y la tercera, nuestros tratamientos, los podremos modernizar, pero da la sensación de que nos da un poquito de vergüenza lo que hacíamos. Entonces, hago una reflexión e intento poner en valor la exclusividad. Me voy a ceñir a las diapositivas, puesto que andamos mal de tiempo. Y prácticamente es una reflexión que la reflexión que he hecho lo abarca todo. En la sociedad del siglo XXI, la feroz competencia hace que la estandarización, el ahorro de costes y la consiguiente pérdida de calidad estén ganando la partida. Los balnearios han sido desde siempre lugares exclusivos por la singularidad de sus aguas minerales, por sus terapias tradicionales y por su riqueza histórica, cultural y natural. Vivimos un siglo XXI donde todo está industrializado y se trata de producir muy barato, aunque el producto final no sea muy bueno, pero parece que no nos importa. Entonces, todo está adulterado. Los tomates no saben, el pan no es pan, el queso no es queso. Eso lo oímos a diario y además no tenemos la opción de encontrar la parte buena. Entonces, los balnearios que parece que nos hemos movido en un halo virginal, parece que no, que seguimos siendo una maravilla y no. Los balnearios somos exactamente igual. Somos muy modernos, porque también nos hemos adulterado y hemos conseguido un producto final muy aceptable y muy bueno. Pero quizá lo que prime para el siglo XXI es la excelencia, la calidad, el producto singular, la diferenciación. Por eso pienso que debemos de recuperarlo. Nuestro gran reto en este siglo es recuperar nuestra exclusividad, volver a los orígenes para afrontar el futuro. Esta exclusividad, basada en el agua, las terapias tradicionales y el entorno singular, está directamente relacionada con la espiritualidad de hoy, basada en el bienestar, en el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Y los balnearios, si consiguen recuperar su exclusividad, pueden convertirse en un lugar ideal para recuperar el bienestar y la salud. Entonces, como decía al principio, nos basamos en el agua, en las terapias tradicionales y en el entorno singular. El agua mineral medicinal de los balnearios es una medicina natural, que ha demostrado a lo largo de los siglos poseer propiedades terapéuticas para el cuidado de la salud y la prevención y alivio de diferentes patologías. Por este motivo, es fundamental cuidar y respetar nuestras aguas, nuestra mayor singularidad, lo que nos permite diferenciarnos y ser exclusivos. Si tratamos químicamente el agua, si a las aguas ferrujinosas o sulfurosas le quitamos esa singularidad, si no respetamos el equilibrio natural de cada una de nuestras aguas, estaremos deteriorando nuestra razón de ser, que es el agua, y nos convertiremos en piscinas normales y perderemos la exclusividad. Las terapias hidrotremales tradicionales se han utilizado con éxito desde tiempos remotos, siendo sinónimo de tranquilidad, tiempo para descansar y para recuperar el equilibrio cuerpo-mente. Por ello, es importante que consigamos recuperar la cultura y la tradición termal, avanzaremos hacia un futuro cuidando nuestros orígenes. No debemos unirnos a la modernidad malentendida, abandonando el halo de romanticismo y austeridad propio de los balnearios. No debemos olvidar palabras como cura termal, bañero, protocolo de baño, cuarentena, manantial, reposar el baño. No debemos imitar en todo a los spas, sus cuellos de cines, sus burbujas, sustituyendo nuestras terapias. El tercer pilar, los balnearios se asintúan en entornos ricos en historia y naturaleza. Esto permite crear un paréntesis de espacio y tiempo, romper con la rutina, aparcar las preocupaciones y ganar en bienestar. Esto ha hecho posible, en la época dorada del termalismo, la creación de las villas termales. El hecho de que la cura durara varios días, el hecho de tenerse que trasladar, fue el que permitió el desarrollo de todas estas villas termales. Hoy debemos hacer un esfuerzo para mejorar este entorno, recuperando las villas termales, aunando esfuerzos privados y públicos. También debemos hacer un esfuerzo para ofrecer un clima amable y un trato familiar y cercano, una forma de relacionarse. En el caso del balneario de Alange, alguien pasó hace unos años, que todos conocéis, y nos dijo que era un balneario en estado puro. Hace bastantes años, ahora ya no somos tan puros, porque hemos evolucionado tan bien, hemos cometido nuestros pequeños pecados. Pero es un balneario muy medicalizado, porque sabéis que trata problemas del sistema nervioso. Entonces, algunos enfermos que tenemos son muy visibles, por la manera de actuar, etc. Y eso ha hecho que seamos un balneario muy medicalizado. Entonces, nuestra apuesta para el siglo XXI se apoya en cuatro pilares que queremos reforzar. O sea, un aqua, salus, traditio y tranquilitas. Lo tenemos en el folleto, lo tenemos en el vídeo, para publicitarnos, para darle seriedad al balneario y para recuperar y recordar a la gente que venimos desde la antigüedad. Entonces, tenéis unas fotos del balneario. Nuestra razón de ser es el agua, nuestro corazón, nuestro fluido. Tenéis la terma romana y veis al bañero que está explicando a la gente el agua excepcional donde se están bañando y el sitio excepcional donde se están bañando, que es la terma romana del siglo III después de Cristo. Al lado tenéis una piscina más moderna, es una piscina para acompañantes que está en la pradera del balneario. El siguiente pilar es salus, que es nuestro objetivo. Y haciendo un paralelismo con el cuerpo, pues podría ser nuestro cerebro, el que recibe la sensación de salud. Tenéis la otra terma romana y tenéis una ducha escocesa con sus dos chorros y la ducha integral fría en todo el cuerpo que le aplica un bañero, pues como siempre se ha aplicado. El siguiente pilar traditio es nuestra historia, nuestra memoria. Tenéis una imagen de la terma romana, una imagen romántica de finales del siglo XVIII, que ya ha salido en una exposición. Y luego tenéis una recreación de las termas romanas. Las dos termas, que eran frías porque son demasiado grandes para calentarlas, y la zona del caldarium, simétrica, una de cada lado. No se sabe exactamente, se han hecho pocas excavaciones alrededor de las termas y no se sabe cómo era el edificio original, la planta que tenía. Nuestra siguiente apuesta, tranquillitas, es nuestro reposo, es nuestro cuerpo, el que necesita descansar. Es una imagen de la pradera Neitz que rodea el balneario y las termas romanas, donde la gente hace este tipo de terapia como complemento del balneario. Y como conclusión, la imagen de un balneario del siglo XXI debería ser un baño en agua calmada, la cornisa de un edificio, una columna, una araña de cristal, arboleda o una pareja de 50 años paseando. Todo ello en armonía, en perfecto y frágil equilibrio, al igual que el agua. Debemos volver a una actividad que potencie la singularidad de todo eso que en el subconsciente sabemos que debe ser un balneario. Nada más. Muchas gracias.